Y ya fue dada de alta la Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales, luego de que fue hospitalizada tras dar positivo a COVID-19. Ella misma lo escribió ayer por la noche en sus redes sociales. Dijo que por ahora seguirá con su tratamiento desde casa. Además, aprovechó para agradecer a sus médicos y a los poblanos que estuvieron pendientes de su salud. Les agradeció a los doctores Daniel Arispe Bravo, que es un gran infectólogo, Michelle Boghetti Salazar. Ellos fueron los médicos que la atendieron. Les agradeció sus atenciones y además también agradeció a cada poblana y poblano por los mensajes de aliento que habría recibido durante su etapa de hospitalización.